Música Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de juego de química media 3 El día de hoy vamos a revisar el experimento 133 En experimentos anteriores, el 130 y el 132 Nosotros demostramos que el electrolisis puede ser útil como método de separación de mezclas Eso lo vimos ya que los elementos que componen a un compuesto Por ejemplo, el cloro de sodio y el agua Los separamos en dos partes y cada uno se concentró en un electrolisito Sin embargo, este fenómeno también puede emplearse para crear nuevas sustancias O sea, una de sus aplicaciones es separar los elementos que componen a una sustancia Y otra es crear nuevos compuestos, nuevas mezclas Y es lo que vamos a hacer a continuación Vamos a emplear tres sustancias Vinagre o ácido acético Agua Y cloro de sodio Las vamos a mezclar Y vamos a aplicar el proceso de electrolisis Ocasionando que se forme hidrógeno Hidróxido de sodio O la sosa caustica que fabricamos en secciones anteriores Y también un elemento que no se va a ver a simple vista Pero si lo vamos a oler Que es el cloro Este tiene un aroma muy penetrante Y se va a liberar en forma de gas Entonces, aunque nosotros no lo podamos ver Si lo vamos a percibir mediante su aroma Pues eso es lo que vamos a hacer básicamente Pues para eso necesitamos una pila Nuestra fuente de alimentación Tornasol Un poco de vinagre Nuestra pipeta Un poco de sal Agua Y si ustedes quieren, aunque no va a ser necesario Bueno, en este caso yo no lo voy a ocupar Nuestro turito Entonces, lo primero que vamos a hacer Es agregar tornasol Ya que necesitamos tornasol rojo Y como lo hacemos rojo Está aplicándoselo a un ácido Para eso vamos a emplear el vinagre Entonces, esto ya es este Un experimento de hace mucho tiempo En el cual vamos a volver el tornasol rojo Así que le agregamos Al vinagre Tornasol Y empezamos a observar Que empieza a adquirir una Coloración negra Perdón, una coloración este Roja Pues ahora agregamos tornasol Aquí al tubo de U Bastante Ya tenemos morado Y agregamos Y agregamos Una pequeña cantidad de vinagre Y observamos que ahora sí ya sea tornada de color rojo Ahora Agregamos Una pequeña Cajaradita O dos De sal Y bueno, varía Y lo disolvemos Y ya que está disuelto Agregamos ahora sí el tornasol Si se dan cuenta Esto se parece al experimento anterior Y observamos que la sustancia Adquiere una tonalidad rojiza Si quieren que se vea un poco más roja Fabricamos más tornasol rojo De la misma manera Tenemos poquitos Entonces ya tenemos que cuidarlo Y ya nuestra sustancia es un poquito más roja Y ahora sí Lo que hacemos a continuación Es con meter los electrodos Con nuestro vaso de precipitados Hay que tratar que estén separados Para que se pueda ver el cambio Incluso si pueden Pueden utilizar su tubo en forma de U Para separarlos Y conectamos la pila Recuerden que ustedes pueden conectarlo Con su dispositivo Con sus pilas No es necesario Hacer lo que yo estoy haciendo Yo lo hago para acelerar Y podemos observar Que aquí se está liberando Primero el hidrógeno Y vamos a ver Una cosa interesante De un lado de nuestra disolución Va a empezar a perderse La tonalidad roja Del tornasol Se va a transformar en azul Y el otro lado se va a conservar igual Justo como en el experimento anterior En esta parte Vemos como está Realizando un poquito Tiene el cambio de color Ahí es donde se está concentrando El hidróxido de sodio También ahí se está liberando El hidrógeno Y el cloro se está liberando Del otro extremo Entonces se escuchan burbujitas Se escuchan sonidos De las burbujitas creándose Y también pueden apreciar Como se observa Igual que en el experimento anterior Que están emergiendo Una mayor cantidad de burbujas De este lado Que de este Ahora Si empiezan a batear Se dan cuenta Que llega un olor Que no lastima la nariz Pero si la irrita un poco Ese aroma Es el El que produce el cloro Observamos como ya La tonalidad Es distinta Ya se ve una tonalidad De un poco azul Eso es porque El hidróxido de sodio La sosa cáustica Recordemos que es un alcalde Entonces Ese se está concentrando En esta parte Y está haciendo Que la tonalidad Del tornasol Cambie a un color Morado Un azulado Si lo dejamos así Por unos cuantos minutos Vamos a observar Que esta parte Se va a tornar Un color Azulado Después de unos cuantos minutos Podemos observar Que el color De la sosa ya Cambio completamente Vamos a quitar La electricidad Que se tiene Aparte Una porquería Tanto importante Observamos Que tiene Varias coloraciones La primera Es la parte De abajo Donde se quedó En color Porque Era la parte Donde se estaba Liberando el cloro La parte Del medio Toda esa Estancia blanca Que se ve Es el hidróxido De sodio Y vemos Que hay una Pequeña capa arriba Que está tornada De un color azul Este es el resultado Del tornasol En el cual El indicador Nos está Haciendo ver Que el hidróxido De sodio O la sosa caustica Es un alcalde Y en la parte De hasta arriba Podemos apreciar Que son burbujas Que tienen Una tonalidad Rojiza Ese es el cloro Que estaba tratando De escaparse Y Como Algunas Las pequeñas burbujas Se quedaron Encima Se tornaron De color rojo Y por eso Tiene esa tonalidad Entonces Lo que vemos Aquí Es el resultado De la electrólisis En la cual Se liberó El hidrógeno La sosa caustica Que es esta parte Blanca Que se alcanza A apreciar Y el cloro Que está arriba Entonces Con esto Demostramos Que efectivamente La electrólisis Se emplea No solo Para separar Mezclas Sino también Para crear Nuevas sustancias Bueno Pues con esto Concluimos este experimento No olviden Suscribirse Dejar Todos sus comentarios El siguiente experimento Vamos a hacer algo parecido Solo que vamos a obtener De manera pura El hidróxido De El hidróxido De sodio Nada más que recuerden Que el hidróxido Lo obtuvimos En el cátodo Negativo Esto Se los recuerdo Porque en esta parte Es en la que vamos a separar La sustancia Para que de aquí Obtengamos De manera pura El hidróxido De sodio Sin la necesidad Sin que se combine Con el cloro O con el hidrógeno Entonces no olviden Suscribirse Dejar todos sus comentarios Y nos vemos Para el siguiente video tutorial Si quieren ver Más de cerca Los resultados De los experimentos No olviden suscribirse Al Facebook Aquí me canvielera 3 Y ahí estarán Todos los video tutoriales Y además Todas las fotos De los experimentos Para que puedan ver Los resultados De más Con Mayor precisión